Luego de recibir capacitación, pobladores de la Reserva de la Biófera de la Sierra de la Laguna, en apoyo de su economía, promueven actividades de avistamiento de más de 119 especies de aves, señaló Reinaldo Mesa, poblador de la comunidad de San José del Rancho, perteneciente a la Reserva Ecológica, aunado a la descripción que hacen a los turistas el tipo de vegetación que existe en ese lugar y la venta de productos que se elaboran en la región. En esta área podemos encontrar la vegetación en lo que es el encino, en el encino bellotero, tenemos el tauce, tenemos árbol lo que es el mauto, que es de madera de uso para aquí de la comunidad, tenemos el huérigo lo que es la arena de los arroyos, tenemos una variable de vegetación, muchas palmas, actualmente estamos trabajando en un proyecto de lo que es aviturismo, nosotros hemos recibido capacitación para ser guía de aves, actualmente hemos trabajado con grupos ya de turismo y de aviturismo como guía, es una experiencia muy bonita porque hay gente que viene que tiene capacidad, que sabe del tema, que uno aprende de ellos a pesar de la capacitación que tenemos, nosotros ahorita actualmente ya juntamos con una guía que se llama guía rápida, lo cual cuenta con 119 aves de aquí de la región, de lo cual es 17 son endémicas, podemos hablar de la ave encinera, lo que es la paloma serrana, que nosotros con nombre común que tenemos aquí, o el carpintero bellotero, que nosotros le nombramos localmente es el pico real, pero en sí son 119 aves y tenemos 4 senderos, actualmente que son de aquí, este aquí son de San José del Rancho, el arroyo de la cholla y el de la palapa de Cano, la Victoria. Los beneficios sobre este proyecto de aviturismo que nosotros recibimos son económicos, la verdad esta zona no hay empleos en sí, con el aviturismo sí nos beneficia mucho, no solo personal, sino en toda la comunidad. Reynaldo Mesa ha mencionado que los pobladores de la reserva valoran y cuidan sus tierras y su entorno, heredadas desde hace más de un siglo por sus ancestros, saben de lo importante que es el ecosistema para preservar no solo la vida de las personas, sino el beneficio que brinda a las regiones aletañas con el abastecimiento de agua para la agricultura y ganadería, y para el abastecimiento de los acuíferos. ¡Gracias!